hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos al nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y les voy a enseñar a quitar la contraseña de su celular súper fácil y súper sencillo bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descarga lo instala y bueno registra la licencia del programa que ustedes hayan obtenido una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos dos opciones podemos quitar el bloqueo de google en caso tal de necesitarlo pero la opción que nos interesa es esta que dice quitar bloqueo de pantalla le damos clic allí y tenemos dos opciones podemos en este caso quitar bloqueo de pantalla sin perder los datos que es esta opción de abajo la de color verde pero tengan en cuenta que solamente funciona con unos dispositivos de samsung determinados si no tienen un dispositivo compatible con esta opción pues ya nos toca irnos con la primera quitar bloqueo de pantalla esta opción de color amarilla le damos clic allí y ahora vamos a conectar nuestro teléfono que tengamos bloqueado ok entonces lo conectamos a la computadora esto lo hacemos mediante el cable usb y una vez conectado como se pueden dar cuenta a que el programa de for you key for android nos detecta el dispositivo incluso nos muestra la marca le damos clic acá donde dice quitar ahora para bueno quitar el bloqueo ok de la pantalla le damos clic en si aquí se va a encargar de recopilar la información necesaria para quitar pues ese código ok y bueno aquí como se pueden dar cuenta tenemos dos opciones con el botón de inicio y sin el botón de inicio en este caso como tenemos un dispositivo con el botón de inicio vamos a seleccionar esta opción y bueno tenemos que seguir los pasos al pie de la letra bueno chicos primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo ok tal cual como nos indica el programa vamos a apagar el dispositivo esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad y una vez que se apague vamos a presionar estos botones físicos vamos a presionar el botón de volumen arriba vamos a presionar el botón de encendido al mismo tiempo que presionamos también el botón de inicio estos tres botones lo vamos a presionar el mismo tiempo por unos segundos una vez que aparezca el logo de samsung soltamos los botones y esperamos a que en este caso inicie el modo recovery o recuperación cuando aparezca este muñeco de esta manera y aparezcan estas opciones entonces quiere decir que vamos por buen camino ya luego como pueden observar tenemos que simplemente seleccionar la opción que dice web data factory reset confirmar y luego reiniciar el dispositivo pero recuerden que este proceso lo vamos a hacer tal cual como nos indique el programa muy importante resaltar que con los botones de volumen arriba y botón de volumen abajo nos podemos desplazar entre las distintas opciones y recuerden que tenemos que marcar la opción que dice web data factory reset y luego de seleccionar la presionamos el botón de encendió y apagado para confirmar ahora vamos a bajar hasta la opción que dice y es para confirmar esta información y ya acá en la esquina digamos que nos va a mostrar la información de y luego de que finalice nos vamos hasta la opción que dice reboot system now para reiniciar el dispositivo nuevamente presionamos el botón de encendió y apagado y esperamos a que el dispositivo se reinicie en su totalidad y bueno ya acá como se pueden dar cuenta se ha eliminado el bloqueo de pantalla con el chito podemos compartir esta gran hazaña en nuestras redes sociales y le podemos dar clic en aceptar incluso ya podemos cerrar el programa y bueno chicos después de reiniciarse simplemente acá vamos a configurar toda la información le damos clic en iniciar nos conectamos a una red wifi luego de conectarnos le damos clic en siguiente aquí configuramos la fecha y la hora le damos en siguiente ahora ya como paso adicional y es una recomendación nos vamos hasta ajustes y aquí en los ajustes nos vamos hasta la sección de pantalla de bloqueo para poder configurar un nuevo código un nuevo pin pero volví repito que sea fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás muchas gracias espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye